¿Qué pasa contigo cuando ves este resumen? Bueno, llevan dos años de lo sucedido y... Más que nada es ver imágenes que pasaron en momentos... La verdad es que no me crea mayor conflicto ni un tema que me provoca daño. Es algo que está superado, que lo pude entender muy bien a través de poder ser un poco claro y lógico dentro de cómo fue el hecho de haber vivido con mi padre. Asumir que fue mi padre, más que nada. ¿Cómo era vivir con tu padre? No era nada normal, obviamente. Éramos muy... Éramos un grupo muy cerrado de la familia, en los cuales no nos podíamos exponer. No era mayormente a salir con nuestros compañeros de colegio, o tener amistades, etc. ¿Y eso por qué? ¿Cuántos hermanos eran? Mira, somos en total actualmente siete hermanos. Del primer matrimonio de mi padre, somos tres, los cuales vivíamos juntos en una casa. Pero no podíamos tener mayor conexión o comunicación con amigos, salir a jugar a la calle. Porque nuestra vida era de la casa al colegio, al colegio con guardias. Y los guardias nos esperaban fuera del colegio hasta cuando salíamos. ¿Por qué con guardias? Porque mi padre, como en la pregunta en el principio que me hiciste, fue que tenía algunas actividades como ilícitas, por así decirlo. Claro, él a través de esto resguardaba mucho la seguridad de nosotros por sus negocios que hacía. Y de cierta forma, por a veces un motivo en el hecho de tener algún tipo de venganza, por así decirlo, nos cuidaba mucho a nosotros en ese aspecto. O sea, había un cuidado curioso, había un cuidado de tu padre con respecto a ustedes. Completamente. ¿Tú tenías conciencia de que ibas al colegio, digamos, con guardias y todo lo que eso explicaba? Claro, pero lo que quiero dejar muy en claro es que dentro de lo que vamos a ir conversando, algunas cosas van a sonar un poco extrañas. Ya es extraño ir al colegio con guardias. Pero siempre éramos muy claros de que no era una situación normal en nuestra familia. Pero también tenía una connotación muy lúdica en el contexto de que para nosotros era como una película. Siempre todo era como una película. Esa es la explicación que se daban ustedes. Claro, en nuestra mente de niños era todo una película porque no era una familia normal. ¿Mentes de niños de qué? Entre yo y mis dos hermanos más. ¿Y tú? Y el menor. ¿Tú tenías esos seis añitos? Claro. Pero no estabas muy consciente, digamos. ¿Y hasta qué edad te tocó vivir así? Hasta los... 14, 15 años más o menos. Esos son ocho años de tu vida, ocho, nueve años de tu vida. Claro, exactamente, sí. ¿Tus compañeros te hacían algún comentario? No, lo que pasa es que para mis compañeros era muy interesante como ver a sus compañeros que los llevaban... O sea, a sus compañeros que los llevaban guardias al colegio, que los esperaban afuera. De pronto mi papá, claro, pasaba él a buscarnos a nosotros y mi papá coleccionaba autos. Y entonces tenía un Cadillac, un Oldsmobile, autos súper lindos. Entonces para nosotros era como una historia de película y que nuestros compañeros como que admiraban mucho eso. Ver que nuestra vida era como distinta y... Tus hermanos mayores, mayores que tuviste, ¿nunca te... nunca sembraron alguna duda respecto de qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Lo que pasa es que, a ver, lo que era como... Porque todavía hay una burbuja, perdona que te interrumpa, pero desde hace un momento hay una burbujita. Hay una burbujita que... Y hay una cosa sana, digamos. Hay una burbuja sana. Hasta idílica, ¿no? Claro, y también se ejercía mucho el hecho de que más allá nunca preguntábamos el por qué, mis hermanos tampoco lo hacían. Estábamos muy aparte de las cosas que sucedían. Nosotros podíamos captar cosas, pero tampoco más allá queríamos indagar. A veces no es necesario querer indagar más allá, cuando uno puede saber que no quiere escuchar las respuestas. ¿Lo entiendes? Sí. Eso pasaba con nosotros. O sea, por lo tanto, tampoco diríamos acá que hay un patrón en el que ustedes, por ejemplo, en el colegio se podrían comportar como hijos de un matón, digamos. En lo absoluto, no, no, en lo absoluto. A todos nos iba muy bien en el colegio, éramos muy sociables, teníamos un muy buen desempeño y teníamos muy buenos compañeros, éramos bien queridos nosotros.